¿Qué es la cooperadora? El jueves 2 a las 14 horas vamos a hacer una reunión de renovación parcial de cooperadora y queríamos invitar a la comunidad para ver si podemos sumar voluntades de nuestra comunidad de las parejas. Bueno, que sabemos que es muy participativa y que siempre ha estado abierta en un montón de cuestiones que tienen que ver con respecto a la escuela, porque bueno, es necesario poder renovar estos cargos parciales para enriquecer un poco el trabajo que ya viene desempeñando la cooperadora. Esto va a ser jueves 2, ¿en qué lugar y qué horario? Es acá en la escuela especial, el jueves 2 a las 14 horas. A las 14 horas. Bien. Lo que charlábamos, ¿ha quedado conformada la cooperadora con gente que hace años que la integra, pero claro, no tiene chicos en la escuela? Sí, en su mayoría las personas que conforman la cooperadora son mamá de antiguos alumnos o gente de la comunidad que ha decidido, digamos, colaborar con la escuela. Hay pocos papás en la reunión de cooperadora y estamos tratando, digamos, de ir tratando de sumar también desde acá de la escuela, pero creemos que el trabajo con la comunidad está bueno porque abre otro tipo de puertas también y bueno, creemos cada vez más en las redes que se pueden establecer con distintas instituciones. ¿Qué cargos se renuevan en líneas generales? Sí, se renueva. Todo lo que es, no son todos los cargos, son el vicepresidente, el prosecretario, protesorero y los vocales suplentes. Bien. Bueno, preguntábamos, ¿cómo está la escuela en este nuevo año? Bien, bien, arrancamos con muchos proyectos. De hecho, ahora en un ratito las chicas habían armado una actividad por el Día del Libro. Va a venir una chica, que no recuerdo ahora el nombre, a contar un cuento, a narrar historias con nuestros alumnos. Y tenemos planteadas unas cuantas actividades, digamos, de relación con la comunidad para lo que tiene que ver con este año. Hemos planteado actividades, las estamos tratando ya de armar y de organizar con los distintos organismos internos. Algunas van a tener que ver con salud, con trabajar la prevención de unas cuantas cuestiones, el tema de vacunación, el tema de prevención de enfermedades, de cuidado de la salud. Después también con el organismo de biblioteca. Tenemos pensado organizar otro tipo de actividades más con salida a la comunidad. Y no descartamos en hacer algo con la sala sensorial, que bueno, nosotros contamos con eso también. Entonces, también aprovecho para decir que la sala sensorial está abierta a la comunidad. Nosotros hace del año pasado que ya trabajamos con el APID, ellos vienen y utilizan la sala una o dos veces por semana. Y bueno, está abierto a profesionales o instituciones que deseen hacer uso de la misma, solamente se tienen que contactar con nosotros. ¿Cuántos chicos tienen en la escuela? Son 106 alumnos. 106 en total. Sí, que concurren a la escuela, no todos. La mayoría, aproximadamente 94 de ellos están en proyectos de integración. Algunos tienen concurrencia a cada planta. Cuando hablamos de proyectos de integración, para que la gente entienda, ¿qué hacen? ¿Trabajan en algunos comercios, empresas, en alguna institución, forman parte de alguna institución? Bueno, tenemos de todo un poco. Nosotros como escuela especial trabajamos desde estimulación temprana hasta formación integral, que son los jóvenes que tienen hasta 21 años. Entonces, incluye integraciones con distintas instituciones dependiendo de la edad. Por ejemplo, en la estimulación temprana, de integración con guardería. En lo que es nivel inicial, con los jardines. En este momento estamos integrando con el Lobito y el 123. Las primarias, con todas las primarias de la localidad, inclusive los CAEVA. Después también tenemos integraciones en secundaria. Este año tenemos con la 290, la 424 y con el EMPA. El año pasado egresó nuestro primer alumno, egresó de quinto año. Y después también tenemos lo que son las prácticas profesionalizantes. Ahora los chicos están haciendo en esta primera mitad del año. Uno de los grupos de formación integral concurre al supermercado Arco Iris una vez por semana, donde van trabajando y aprendiendo en distintos espacios. Y después tenemos programado para la última mitad del año, o sea, después de las vacaciones, las prácticas profesionalizantes que ya serían individuales y que se trabaja con empresas. El año pasado trabajamos o pudimos hacer integraciones con Geronsi, con Baratti y Planeta Golosinas. Los chicos concurrían en un determinado, digamos, los tiempos se estipulan desde acá y de acuerdo con la empresa. Concurrieron un determinado periodo de tiempo y tuvimos la suerte que uno de los alumnos está ahora trabajando ahí de Geronsi. La verdad que hay mucha apertura por parte de la comunidad. Eso es una fortaleza que tiene la localidad de las parejas. Gracias por ver el video.